Mi nombre de nacimiento es Frankl Ivan Barandaica y el nombre asumido, para sus propósitos es asumido, pero con el cual yo ingresé a Chile y ingresé directamente a Chile y obtuve mi presidencia permanente, es Trinidad Moreno. Nunca he usado en Chile otro nombre que no sea Trinidad Moreno. ¿Quiénes fueron los que los contactaron en Chile para solucionar los problemas? ¿Quiénes fueron los que los contactaron en Chile? ¿Se fueron los que los contactaron en Chile? Tuve la oportunidad de llegar a conversar con una persona muy en específico, que era con Álvaro. Tuve después la oportunidad de conocer ahí mismo, en el mismo sistema, otras personas que estaban involucradas y cargaban camiones de aquí hacia Bolivia, hacia Perú, y se vendían productos químicos que eran utilizados para el proceso de cocaína. Y muchos de esos productos salieron del laboratorio químico del ejército en Tarragante. Desarrollé actividades que son de importancia dentro del narcotráfico, sabiendo de que a este país se ingresaba gran cantidad de cocaína por intermedio de Batish Models en los motores que venían procedentes de Brasil y que paraban en diferentes lugares y se llenaban con cocaína que se traía a este país para luego ser exportada. La única persona que yo conozco que estaba directamente involucrada con esas operaciones venía a Batish Moros. Estaba en el paradero número 18 de la Gran Adelera. ¿Y Álvaro Corbalán también? No sé, Álvaro Corbalán era... En realidad, Edgardo Batish era la mano derecha de Álvaro Corbalán. Las reuniones se celebraban en Famae, en los campos de jugar tenis de Famae. Y estuve reunido con cinco personas ahí. Pero cuando la conversación se dio inicio a la conversación real, Álvaro se retiró. ¿Algún familiar de Augusto Pinochet? ¿Está bien metido o involucrado en alguna otra operación? Bueno, más tarde aprendí de que Batish Moros pasó a ser chilena Motors y de que en realidad los socios de eso eran Edgardo Batish y el hijo mayor del general Pinochet. Tuve la oportunidad en muchas ocasiones de conocer al hijo del ex presidente Pinochet. Lo conocí en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, California, donde tenían compañías de exportaciones, donde estaban moviendo grandes capitales. Lo conozco, he sabido, es socio de Edgardo Batish en Chilena Motors. Pero si él es socio, y si ellos son socios, y si ellos están dentro del mismo sistema, y si ellos están coordinando y se están movilizando, es totalmente infactible decir que el uno no sabe las operaciones del otro. Si Edgardo Batish está involucrado en el negocio del narcotráfico, como me consta, y con los grandes socios que tiene, es totalmente imposible decir que la otra persona no tenía conocimiento.